Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo El arte nos enseña que todos estos humanos somos iguales en nuestra diversidad Por este los humanos hay menos estar con todos, no contra todos Uuuuuh Pues te y tenios crecemos como los bisqueches abutados Eh, abutados Pues te y tenios crecemos como los bisqueches abutados Eh, abutados Eh, eh, eh Mi Dios atrás, mi Dios a tu vida